Continúa la cifra de hospitalizados en cinco, por las razones que ya hemos comentado y con la misma lista que ya tienen ustedes, con los datos específicos de cada uno de ellos. Vacunas, hemos llegado a doscientas sesenta y nueve mil, cero noventa y tres, asesorías, veintiocho mil trescientas cinco, consejería jurídica nos reporta, veintiocho mil trescientas cinco, con veintitrés mil quinientas veintinueve actas de nacimiento. En los módulos de atención, tanto Xochimilco, Tláhuac y Parque de los Venados, atendimos a novecientas cuarenta y cuatro personas y con esto hemos llegado ya a noventa y ocho mil ochocientas cuarenta y nueve personas atendidas en los diferentes programas y con todos y cada uno de estos rubros de atención, de las secretarías que están ahí laborando. En quince días que llevamos de los créditos rojos, estamos alcanzando ya mil trescientas setenta y siete solicitudes, mil trescientas setenta y siete solicitudes. Y como yo les he ofrecido y ya han visto que todo lo que les ofrecemos se los cumplimos, en los próximos días estaremos anunciando alguna otra forma de financiamiento para casos muy específicos. Seguimos buscando en todos los rubros, en todos los nichos, seguimos buscando cómo podemos ser más efectivos y cómo podemos ayudar más. El día de hoy el secretario de finanzas estará en la Secretaría de Hacienda para firmar el convenio correspondiente a el apoyo económico que habrá para los efectos de los trabajos que se están haciendo en todas las diferentes zonas aledañas a la parte central de reconstrucción. Lo que se está haciendo ahora mismo en Álvaro Obregón, en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa. Hoy el secretario de finanzas de la Ciudad de México estará firmando este convenio, este documento, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto calculo que será por ahí de la tarde del día de hoy, los mantendremos informados de cómo avanza. Llevamos ya 3.200 códigos verdes, 3.200 códigos verdes en 31 días de trabajo. Este programa vamos a reforzarlo, estamos calculando más o menos en los próximos 30 días, es decir, para finales del mes de noviembre podremos tener prácticamente todos los códigos verdes atendidos. Es decir, esta cifra estará llegando a la que buscamos, que será entre 5.500 y 6.000. Ya lo estarán viendo ustedes, estaremos reportando, pero vamos a ir acercándonos a esta cifra que es la que estamos buscando, este objetivo que nos hemos planteado. Bueno, Genova 33, estamos realizando retiro de jardineras iluminarias para el proceso de demolición, también continuamos con el retiro de tanques de gas para evitar riesgo en la zona y la segunda fase de rescate de pertenencias y atención a la ciudadanía. Hasta el momento, 29 locatarios de la calle de Genova ya han solicitado retirar artículos de valor o nos han pedido información sobre el proceso de demolición. En el helipuerto de Nuevo León 238 comenzó el retiro de tapial y malla de seguridad, que fueron colocados previos al proceso de demolición y siguen trabajos de retiro de escombro y de la estructura metálica. En la carretera Xochimilco-Tullehualco se concluyó la tercera perforación a 59 metros, encontrando ya suelo firme a esta profundidad de 59 metros, lo que nos está ya dando una mejor visión para la estrategia en mecánica de suelos. Los cuatro equipos siguen distribuidos en los puntos estratégicos, estamos próximos a terminar ya con esta etapa. En Coquimbo 9-11 se sigue apoyando a las personas para el retiro de pertenencias y ahora se dispuso de una grúa con canastilla para poder hacer este retiro de manera mucho más segura y estratégica en puntos específicos, grúa con canastilla. SACMEX nos está anunciando la entrega de 728 pipas, 14.9 millones de litros de agua, 629 millones acumulados. Y de las fugas, pues lo que platicamos, ya vamos viendo esta tendencia, cosa que nos da ánimo de que vamos en la ruta correcta. 2.619 fugas reportadas, 2.577 ya reparadas. ¿Qué diferencia tenemos aquí? 42 fugas que están en proceso. Este es, como usted está notando, pasamos de aquellas diferencias de 300, 200, 150, y ahora traemos una distancia de 42 fugas que estamos pensando que la vamos a abatir ya en los próximos días. A propósito, estaremos echando a andar el día de hoy y les daremos ahí la información, este compromiso que hicimos con la gente de Iztapalapa de la conexión del Pozo de Aguas Profundas. Hoy tendremos mayor información a las 2 de la tarde, tendremos un evento conjunto con el gobierno federal, dado que, como saben ustedes, la perforación de estos pozos es a cargo de Pemex. Es una perforación a 2.300 metros de profundidad, dos kilómetros, casi dos kilómetros y medio de profundidad es la perforación. Hoy les daremos más datos por ahí de las 14 horas. En Iztapalapa nos están quedando en proceso de reparación 18 fugas, en Tláhuac dos de las reportadas, es decir, las fugas visibles, tendremos que seguir buscando si hay algunas de las que no están perfectamente ubicadas, pero de las que se tienen en proceso ya reportadas, tenemos dos en Tláhuac y una más en Xochimilco. En Xochimilco seguimos los trabajos que ustedes vieron aquí, que les reportamos con el sistema de aguas, para tapar, para taponar estas grietas que se hicieron en los bordos, estas grietas que estaban afectando a los canales, a las chinampas. Entonces, este trabajo continúa para que la gente sepa perfectamente que seguimos en esta labor. El gobierno de la Ciudad de México no ha recibido donativos nacionales, internacionales, en especie, en dinero, más allá de los que nosotros les reportaremos específicamente. El día de ayer se acreditaron 10 mil euros, el día de ayer se acreditaron 10 mil euros a nuestra cuenta de reconstrucción. El donante fue el Fondo Regional Cono Sur, a través de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Entonces, agradecemos puntualmente a esta unión, de la cual forma parte la Ciudad de México, y esta es parte de la respuesta que damos a las actividades internacionales que tiene la Ciudad de México. Ahora estamos viendo esta correspondencia con las ciudades capitales iberoamericanas, 10 mil euros, y aquí tengo el comprobante de la transferencia de estos 10 mil euros, cómo llegaron precisamente al Fondo de Atención de Desastres Naturales de la Ciudad de México. Aquí está la acreditación y la llegada de esto que voy a pedir a Comunicación Social que se los pueda facilitar. Está la Secretaría de Gobierno, porque tenemos otras 7 demoliciones, 9, 9 demoliciones más en el comité que para tal efecto se ha confirmado, 9 demoliciones más, de las cuales ella les va a dar mayores detalles, además de hacerles una referencia respecto a algunos temas del sistema penitenciario en relación con los sismos. Esto es parte de lo que nosotros queremos comentar en estos asuntos del sismo y en asuntos varios, en asuntos generales. Decirles que estamos listos para la Fórmula 1. El Gobierno de la Ciudad de México está con todos los operativos dispuestos, montados. El día de hoy haré una supervisión directamente a las instalaciones de la Fórmula 1, simplemente para corroborar que todo esté dispuesto. Iré con el Secretario de Seguridad Pública. No tendré oportunidad de estar en el evento, en las carreras, porque tenemos agenda sábado y domingo de supervisión de inmuebles de los verdes y de los amarillos. Les estaremos informando qué inmuebles tendremos para visitar este fin de semana y qué estaremos echando a andar. Entonces, simplemente lo que me interesa hoy es saber que está todo el operativo funcionando también dentro de la Fórmula 1. Está totalmente vendido desde hace algunos días y esperamos que de nueva cuenta la Ciudad de México vuelva a tomar este liderato que lleva por dos años consecutivos como el evento mejor, el número uno a nivel mundial. Entonces, ya están llegando los equipos, están llegando los directivos, están llegando todas las personas y también los turistas, la ocupación hotelera está también con una muy importante participación. En otras cosas, reiteramos nuestro llamado y seguiremos reiterando este llamado a que se incremente el salario mínimo, a que alcancemos un incremento que sea razonable. Sabemos que se tienen que hacer de manera programada, pero no sería bueno que se hiciera un incremento inercial solamente. Debe ser un incremento que justifique una verdadera intención de nuestro país, que lance una señal importante para nuestra gente en primer lugar, nuestros trabajadores, la gente que gana salario mínimo en este país, siete millones de personas, pero también que dé una señal internacional que se vuelve muy importante, dado que ha sido un tema reiterado por el primer ministro de Canadá, por las contrapartes que están trabajando el TLC. Entonces, me parece que México debe dar una señal de avance sustancial. Como yo le decía, hay un consenso de sindicatos, hay un consenso de una buena parte de la clase empresarial y, claro, haciéndolo con el cuidado que se requiere desde el punto de vista económico y financiero, pero es factible. ¿De qué es factible? Es factible que se haga en este momento. Entonces, reiteramos este llamado para que pueda hacerse el incremento, para que sí ya se vea algo sustancial en el incremento a salario mínimo en nuestro país. Se queda con ustedes la secretaria de Gobierno y yo les agradezco la atención hasta el día de mañana, otra vez que estemos actualizando datos. Doctor, yo quisiera preguntarle dos cosas. Primero, el senador va a conocer ayer un documento que presentó el edificio de las personas en donde desde el año pasado se daba cuenta de edificios y muebles construidos irregularmente y en peligro de derrumbe. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no se actuó por parte del Gobierno de la ciudad o de las autoridades responsables en este tema? Y lo de Gran Bretaña. Se dice que no contaba con documentos para construcción. El Gobierno, si bien ayer ya ejecutó la primera orden de aprehensión en contra de un particular, ¿qué va a pasar en este caso con las autoridades delegacionales que permitieron que se edificara una construcción cuando no se tenían los documentos para que se llevara a cabo? Toda, yo quiero recordarles a ustedes que las carpetas de investigación no se agotan en una persona. Las carpetas de investigación tienen varias líneas de investigación, tienen varias tareas que se están complementando. Entonces, no se agotan con una persona, ni podemos revelar mucha más información, mucho más allá de lo que exige el sigilo de la propia indagatoria. Lo que les puedo yo precisar es que no quedará ninguna línea de investigación sin atender. Todas, absolutamente todas se están atendiendo y el Procurador ayer debe haberles precisado buena parte de estos datos. En el otro asunto, la secretaria tiene información que también les va a compartir respecto a la labor que estamos haciendo, no del año pasado, desde todo el ejercicio de gobierno, de la labor que se está haciendo y que se seguirá haciendo y que obviamente todos nosotros tendremos que ir haciendo un reforzamiento de esta ciudad, de la ciudad capital, por las razones que ya se han comentado en muchas ocasiones. Y no es un tema que se pueda resolver en una semana, ni en dos, ni en tres. Es algo que va a llevarle años a la Ciudad de México en un proceso de resiliencia muy importante, en donde cada vez estaremos usando más tecnologías y más soporte técnico para llevarlo a cabo. Pero la ciudad tiene que seguir viviendo y la ciudad tiene que seguir trabajando y desarrollándose, eso sin ninguna duda. Entonces, sin una alarma innecesaria o demás, sí con responsabilidad y sí con todos los datos objetivos, vamos a estar trabajando en esta tarea. Es parte de lo que tiene encargado la comisión, pero la secretaria tiene ahora algunos datos de este particular. ¿Por eso se llevan a cabo las demoliciones? O sea, ¿con esos documentos que se presentaban antes el Senado, ¿era con base que trabajaban? No, las demoliciones que se llevan a cabo son demoliciones que pasan por un comité. ¿No, pero los demoliciones que se llevan a cabo? Todos los trabajos son permanentes. O sea, el trabajo de este instituto no es un trabajo directo con particulares. El instituto lo que hace es una verificación desde mucho tiempo. Es una inversión que se viene haciendo y que será reforzada. Ahora tenemos que invertir aproximadamente 200 millones para hacer otros estudios, para hacer otras revisiones. Y el instituto estará dando sus opiniones y seguirá dando sus opiniones en el ejercicio de su tarea. Así que esto lo vamos a estar trabajando. Hoy, en este momento, la secretaria les va a dar alguna idea de estos trabajos, cómo se realizan y hacia dónde va. ¿El gobierno de la ciudad qué tiene que hacer? Pues tenemos que trabajar en conjunto, conforme a estas normas que pronto vamos a conocer, esta ley que estamos esperando, a fin de que todos reforcemos nuestras tareas de protección civil en todos los edificios, en todos y cada uno de los edificios. Entonces, es importantísimo que sepamos dónde están los muros de carga, es importante que sepamos, hay procedimientos constructivos que colocan en mayor riesgo a los edificios. Hoy mismo, ni siquiera hay que… Es decir, los edificios que sean previos al 85 requieren una revisión extraordinaria, que no la tiene que hacer el gobierno, la tenemos que hacer todos. En mi casa no tengo yo que esperar a que llegue el gobierno. Si yo tengo un inmueble anterior al 85, debo estar consciente que pudiera haber tenido un procedimiento constructivo que no tenga las exigencias que se tiene ahora. Entonces, esto lo tenemos que hacer todos y el gobierno acompañar y facilitar a la ciudadanía esta tarea. Con los constructores estamos viendo cómo establecer esta estrategia para que todo el mundo sepa cuáles son las zonas de mayor resistencia, cuáles son sus muros de carga, cuáles son sus zonas seguras. Entonces, si estas mismas compañías tienen inmuebles que hayan sido realizados antes de 85, hacer verificaciones. El ejemplo que yo les ponía de este inmueble de 1947, imagínense, que ya fue reforzado después del temblor de 85. Pero ellos, pues no es que alguien les haya dicho o alguien haya llegado, pues es un inmueble que necesitaba ser reforzado por su proceso constructivo. Gracias, doctor. Doctor, la razón de este convenio con la Secretaría de Hacienda, ¿cuántos recursos se llegarían a la Ciudad de México? Eso es lo que tendremos noticia el día de hoy. Hoy nos van a decir exactamente cuál va a ser la cantidad de la que se va a poder disponer. Ustedes recuerdan que para la parte de demolición y retiro de escombros se colocaron 400 millones, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, se está trabajando en monumentos, esa es una cantidad que maneja directamente la federación, no se la da al gobierno de la ciudad. Iglesias, por ejemplo la de Santa Rosa que ya está siendo intervenida. Y esta, que va a ser una cantidad que sí le van a dar al gobierno de la ciudad y que hoy cuando se firme el convenio conoceremos exactamente el monto. ¿Cuándo tendremos, esperaremos que el procurador nos dé noticias pronto? Muchísimas gracias. Buenos días, yo voy a, digamos, ampliar algunos temas que tocó el jefe de gobierno. Primero, el comité de emergencia que se reúne todos los días, hasta hoy tiene un universo de 121 inmuebles que, como les hemos dicho, las gobiernos delegacionales han puesto en la mesa como inmuebles con alto riesgo de colapso. No todos estos inmuebles, después del estudio del Instituto de Seguridad de las Construcciones, es demolición. Hay 18, hasta este momento más o menos se llevan como 60 analizados, 18 en este momento que el comité de emergencia nos los ha regresado a la Secretaría de Gobierno para que le digamos a los gobiernos delegacionales de manera institucional que no requieren demolición, que requieren reforzamiento. Vamos a anexarles a los gobiernos delegacionales, anexarles el dictamen, este sí es un dictamen en el Instituto de Seguridad de las Construcciones, para que de manera conjunta el gobierno delegacional y el gobierno central vayamos a visitar a las personas que son los condóminos, que son los, digamos, los propietarios de estos inmuebles y explicarles que afortunadamente no será demolido, no tiene riesgo de colapso, no son habitables, pero se necesita hacer el proyecto de reforzamiento y todo lo que viene en el futuro, quien lo paga, cómo se paga, los créditos que también hay créditos para reforzamiento. Entonces, 18 ya salen de esta lista, no van a ser demolidos. Nosotros, por supuesto, les puntualmente, les pasaremos la lista por si lo quieren saber, de cuáles no, y de los que sí son demolidos, por ejemplo, en Miramontes 310 o en Osa Mayor, hay una división entre los, esos sí se tienen que demoler, sí tienen alto riesgo de colapso, sin embargo, no hay, o sea, no podemos llegar con una acción autoritaria de gobierno de decir, pues ya, así va a ser, y tienen que, vamos a ver cómo sacan sus pertenencias. Hay diferencias entre los vecinos. Entonces, lo que vamos a hacer, de nuevo, entre el gobierno delegacional y el gobierno central, es hablar con esos propietarios, explicarles perfectamente bien el dictamen, por qué corren riesgo de que sigan en pie estos edificios para aquellos que no quieren dejarse notificar de que van a ser demolidos. El Comité de Emergencia tiene las facultades para decidir acciones cuando la población está en riesgo y está en peligro en esta emergencia. Sin embargo, estamos dando el tiempo suficiente para que estos condóminos se convenzan de su, de que tiene que ser demolido, porque lo que están planteando es, antes de demolerlo, dime qué vas a hacer, cómo me vas a regresar mi vivienda. Y eso no es posible, o sea, no es, son dos procesos distintos. Tenemos que demoler para que incluso los vecinos colindantes a esos edificios puedan regresar a sus casas, que hoy no regresan por el temor que este sufra colapso. Entonces, resolvemos un problema de zona, resolvemos un problema, digamos, de, 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 de toda una comunidad que muchos de ellos están fuera, decía, porque no hemos terminado de hacer la demolición del que está en peligro. Entonces, en ese esfuerzo estamos. Algunos llegan por voluntad, se dejan notificar, y otros pues están, y somos totalmente empáticos con eso. Sabemos que es muy doloroso, que es muy difícil saber que se van a quedar sin su patrimonio y que no tienen, digamos, la seguridad de poder pagar de nuevo un patrimonio. Para eso está la comisión que nombró el jefe de gobierno, que desarrollará como la visión estratégica de cómo vamos, como se decía el día de ayer, tanto el jefe de gobierno como el comisionado, cómo vamos a regresar al mismo lugar, cómo nos vamos a levantar al mismo lugar, no solamente reconstruyendo y reparando, sino también transformando, puesto que muy seguramente no podrá ser igual a lo que había por el, digamos, al estudiar las causas de lo que sucedió en cada uno de esos, de esos edificios. Entonces, les vamos a dar la lista de que es, por ejemplo, en San Antonio 122, que ya va a pagar el dueño la demolición, pues ahí hay una diferencia con un sub-DRO que quiere hacerlo por implosión, abajo está el metro, eso no se puede, no se va a dar ninguna autorización de ese tipo y hoy le acercaremos empresas que tienen la expertis para hacerlo, digamos, de manera, cómo estamos haciendo las otras, de manera delicada, paso a paso y de ninguna manera con explosivos. Entonces, todo esto son, digamos, los elementos que nos van diciendo por qué no estamos ya demoliendo 10, 20, 15, al mismo tiempo, porque estamos en estos procesos de diálogo y de empatía en el dolor, en la resistencia de las personas cuando su inmueble definitivamente tendrá que ser demolido porque está en riesgo de colapso. Lo mismo sucede con Oso Mayor, la mitad está de acuerdo, la otra mitad no se quiere notificar. Entonces, vamos a trabajar ahí con el gobierno delegacional para terminar, digamos, de convencer a estos habitantes de Oso Mayor en la colonia Doctoras de que tiene que ser demolido, no así los otros edificios, Pegaso y el otro, que esos pueden ser reforzados. Sobre el documento que el Instituto de Seguridad de las Constituciones manda al Senado por un punto de acuerdo, un exhorto del Senado antes del sismo y explica, digamos, en qué situación está el Instituto y qué está estudiando, efectivamente, lo que el Instituto dice, en una zona vulnerable, ante sismos, están 270 inmuebles, que es la zona interior del circuito interior. Si la queremos visualizar, es esta zona interior al circuito interior. Es una zona lacustre y es una zona vulnerable. No es que los edificios estén en riesgo. Eso no se sabe. Lo que dice el estudio es, necesitamos, y cuesta, que le decía el jefe de gobierno, alrededor de 200 millones de pesos, 800 por cada inmueble, 800 pesos, estudiar a cada uno de los edificios y los inmuebles dentro de esta zona vulnerable, digamos, frente a los sismos. Esa es la información. Sobre las escuelas, el Instituto de Seguridad de las Construcciones no atiende a ciudadanos en lo particular, atiende a instancias gubernamentales. Entonces, en estos años, en estos dos años que informa, la Secretaría de Educación Pública Federal le solicitó estudios de alrededor de 200 escuelas. Y lo que hace el Instituto es entregarle a la Secretaría de Educación Pública los estudios, porque el Instituto lo que hace es no solamente te entrega el estudio, sino te entrega como la tarea, cuál es la tarea, qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que reforzar. Y lo que hace la Secretaría de Educación Pública es empezar a hacer estos reforzamientos en las escuelas. La otra institución de los cuales habla este estudio es nuestro INVI, el Instituto de Vivienda. Desde el 85, sobre todo en el Centro Histórico, pero en diferentes zonas de la ciudad, han quedado, quedaron muchos inmuebles en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, que son, digamos, a lo largo de estos años, en los diferentes gobiernos, se han estudiado como susceptibles de expropiación, de expropiación para construir la vivienda popular para tanto personas que no pueden, digamos, pagar una vivienda más allá de los 450 mil pesos que cuestan las del INVI o los no asalariados, que no tienen ni Fonavit, ni Foviste, y como ustedes saben, esta política de vivienda en la ciudad es para estos no asalariados. Entonces, el INVI le pide al Instituto de Seguridad de las Construcciones, estudia este inmueble que está abandonado hace muchos años, que está en riesgo de colapso para, digamos, atender esta, que sí, ha estado abandonado, proponer la expropiación y iniciar el proceso de expropiación. Entonces, por eso también habla de estos 307 inmuebles en estos dos años. Entonces, eso es lo que el instituto, el estudio que plantea el instituto. Y ahí también, por ejemplo, el sistema penitenciario, que es lo que decía el jefe de gobierno, bueno, tuvo una primer, digamos, una primer visita del Instituto de Seguridad de las Construcciones en todos nuestros, los seis de adolescentes y los once de adultos, y ahí lo que recomendó en este primer análisis en el sistema penitenciario, en estos, en estos centros de reclusión, que la penitenciaría, el dormitorio siete, tenía que ser evacuado. O sea, alrededor de sesenta internos fueron tanto reacomodados en otros centros penitenciarios como en los, en los dos, en los dos nuevos, que son estos, los evacuados y están evacuados. También de la penitenciaría ya teníamos desde antes el no uso de un dormitorio, el dormitorio nueve, y hemos hecho, digamos, estas dos acciones de no, de no habitar estos, estos dos dormitorios de la penitenciaría. Este es el primer estudio y, bueno, tendremos que seguir estudiando para que todos nuestros centros estén en perfectas condiciones en el sentido de si tienen que ser reforzados, pero esto es lo que podemos informar en este momento de la penitenciaría. Y, por último, simplemente, informarles que de los 181 centros de acopio que había en la ciudad, después de un análisis de visitas a estos centros de acopio, hay, en este momento, treinta y nueve en las diferentes delegaciones, solamente en Gustavo Madero y en Álvaro Obregón y Venociano Carranza, no hay ninguno. Estamos, estos treinta y nueve, les estamos dando una nueva visita porque no pueden convertirse en apropiación del espacio público. Es decir, sirvieron para algo, si siguen, si la población afectada en ese entorno del centro de acopio nos dice que efectivamente ese centro de acopio está sirviendo para seguir ayudando con agua, con lo que necesiten las personas afectadas, por supuesto que ese centro de acopio sea particular o sea del gobierno delegacional, obviamente seguirá adelante, pero hay algunos que están siendo usados ya de manera no adecuada. El día de ayer terminamos de retirar a través del diálogo a cuatro centros de acopio que había en el Parque España tenemos problema con uno que le hemos dicho a los vecinos nos ayuden a decirle que tiene que retirarse es un ciudadano que quiere que incluso poner ahí un centro comunitario o sea es decir ya está en una situación que no es conveniente porque ese es un espacio público el fin de semana nos han dicho los de los que están en las cibeles que se que se van a retirar les estamos ayudando con camionetas para que nos digan a dónde llevamos sus pertenencias ya no tienen acopio son sus propias pertenencias que están en estos lugares y así con cada uno de ellos venustiano carranza pues hay personas que de otros estados que vienen a trabajar que no tienen donde vivir y se están metiendo en estos centros de acopio que casi se están convirtiendo en albergues entonces estamos trabajando en eso día a día para realmente solamente estén los centros de acopio que la población la población afectada necesita en ciertos lugares de la ciudad bueno esto es lo que yo quería informarles es lo que sientes la población a laandez a la cultura cuando el Gracias.